Ahí le va plebada, ice cream, somos los mismos De la N y su compa Oscar Ortiz Blues, ice, ando high, happy en la mojave me vieron pasar por ahí Buen trip, ando clean, traigo la bolsa a Luigi de fajas pa' repartir Tick tock, para mi, tu lo subes con la intención de ponerte jefe Y parecen detrás de mí, y al día que tú me pierdas sé que te vas a arrepentir Por culichis seguido me miran paseando, Lady Gaga se está poseguido en el entro Y andamos bien happy viejo, y locos, bueno, pero más happy Oscar Ortiz Ay, 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 estos son los corridos, felices plebada Somos los mismos De la N Ice cream, dating queen, ando a modo fresito y mi plebada anda al mil Privada pa'l fin, unos me dicen loco y otros dicen alucin Por allá en París, he llevado a las morritas pa' que brinden en IG Coronamos aquí, las fresas celebra, estando gastamos los Benjamín Por culichis seguido me miran paseando Lady Gaga se está poseguido en el entro Y esto es solo el comienzo plebada Los mismos De la N Música 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 ¡Gracias!